Al lado de tu ventana a jugar al teco frío ayer con el teco frío y yo con el teco frío Ahí, más ahí, más ahí y yo con el teco frío Ahí, más ahí, más ahí y yo con el teco frío Cuando empecé a querer estaba cegando hierba Cuando dejé de querer y tenías las manos llenas Ahí, más ahí, más ahí tenía las manos llenas Ahí, más ahí, más ahí tenía las manos llenas Qué bonita que es mi novia Ay, María, si usted la viena Por la mañana temprano llegando a la cementera Ahí, más ahí, más ahí llegando a la cementera Ahí, más ahí, más ahí llegando a la cementera Me contento bien el pollo Creyendo que aquí no hay gallo Si esta gallina Si esta gallina es la tuña Canté usted que yo me gallo Ahí, más ahí, más ahí Canté usted que yo me gallo Ahí, más ahí, más ahí Canté usted que yo me gallo La despedida La despedida te doy Con centro, corona y palma Aquí dejo yo mi alma Y yo sin ella me voy Ahí, más ahí, más ahí Y yo sin ella me voy Ahí, más ahí, más ahí Y yo sin ella me voy La despedida te doy Y con ella ya abandono En el plato de la taña Te dejo mi corazón Ahí, más ahí, más ahí Me dejó mi corazón Me dejó mi corazón Me dejó mi corazón Me dejó mi corazón